Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, Iluminación y Materiales Eléctricos Nos encontramos sobre la ruta Paraguay 06 de la ciudad de Encarnación a la altura del semáforo que da acceso al barrio Chaipé de un lado y del otro el barrio Santa María de la ciudad de Encarnación un gravísimo siniestro vial que se ha registrado hace minutos aquí en este sector las primeras informaciones preliminares que tenemos es que aparentemente un camión que está aquí un camión de color rojo aparentemente se ha quedado sin frenos hay un vehículo que está totalmente destrozado a raíz de la colisión se trata de un Toyota modelo Beats con número de matrícula AAHP 032 Paraguay una camioneta de la marca Mitsubishi también involucrada además del camión de gran porte de color rojo que aparentemente sería el principal causante según informaciones todavía extraoficiales que fuimos cotejando al momento de llegar no hay muchos más datos todavía al respecto reiterar eso pero supuestamente se habría quedado sin frenos está interviniendo la Policía Nacional la ambulancia aquí en el lugar la patrulla caminera también haciendo las diligencias correspondientes y aparentemente el mayor vehículo afectado aquí en el sector es este Toyota de la marca del modelo Beats perdón reitero que ha resultado con cuantísimos daños materiales aparentemente la persona que iba conduciendo este rodado ya fue trasladada como se puede observar hay destrozos en toda la parte frontal parabrisas, capó, paragolpes la parte lateral, el lado del acompañante también destrozado totalmente en breve vamos a ir teniendo más datos al respecto ahora aparentemente van a dialogar con el conductor se va a realizar una prueba de alcotest pero lo que se presume es que este camión de gran porte donde están los vehículos las personas en el cúmulo bueno se habría quedado sin frenos según lo que estuvimos escuchando interviene la patrulla caminera interviene la Policía Nacional el conductor del camión es aparentemente quien está sentado ahí en el lugar vamos a dejar que termine de dar las diligencias y vamos a hacerle la consulta también pertinente al conductor en este caso avisé con la bocina a la gente de este lado del carril había dos, tres camaradas míos camioneros que tenían así dos, tres, dos autos más o menos había detrás de los camiones y si yo agarraba si yo no estaba explicando más o menos que fue lo que sucedió ahora una persona lo saca acá dice que no le haga caso a las personas que estaban intentando escuchar que fue lo que sucedió pero por lo que pudimos aparentemente cotejar es que el conductor se había quedado sin frenos intentó dar aviso con la bocina otros vehículos que estaban involucrados también aquí en el sector y bueno no pudo detener aparentemente en la marcha él se encuentra bueno muy todavía choqueado por esta situación ¿qué tal amigo? ¿cómo te va? si podés comentarnos sabemos que es una situación difícil pero más o menos que fue lo que sucedió bueno 150 metros a 200 metros de la curva venía deteniendo el camión ¿verdad? traigo cargas pesadas de una yo le insisto a la gente por favor gente cuando ven un camión en una bajada por favor gente este sistema este camión tiene un sistema de frenado a aire mantengan su distancia gente por así si vienen adelante los camiones por favor señor mantengan su distancia es difícil tenemos 2-3 oportunidades no importa si el camión es de lujo o más viejito solo 2-3 oportunidades señores tenemos para atajar este camión luego el camión ya se viene agotando el aire y hace difícil detenerlo yo venía señores con un auto adelante mío pasando todo ¿cómo se llama? la bajada de Palermo ya venía el auto deteniéndose adelante mío señores no hagan eso por favor felizmente no tenemos vía que lamentar el día de hoy felizmente tenemos daño material es un herido no de gravedad su espalda se lastimó el chofer no dejamos enlutados a ninguna familia Dios es grande pero señores por favor si ven un camión corran un poco más agarren velocidad para dar freno para dar tiempo al conductor de ponerse a la par con ustedes bueno pasando la curva a 150 o 200 metros ya que venía calentando ya el freno esas cosas gracias a ese auto que venía frenándose adelante mío se me acaba el aire el camión se queda sin freno a 150 o 100 metros de esa curva al quedarme sin freno la inercia el peso mismo hace que que el camión retome velocidad había en este lado dos, tres cámaras míos camiones ya estacionados esperando el turno de ese semáforo esperando el turno de ese semáforo la habilitación detrás de esos dos camiones había dos autos y si yo agarraba este lado del carril iba a aplastar esos dos autos ajenos iba a matar a los ocupantes de ese auto puede ser familia entera entonces veo que de este lado del carril había autos nada más no había felizmente no había camiones pesados entonces empecé a avisarles con la docina a la gente que había en este auto colaboró se me hizo todo lo que pudieron hicieron para hacerse un poquito al lado de lado y agarré solamente solamente agarré los costados de los vehículos gracias a la colaboración después de todo de los conductores agarré los costados de ambos lados entonces así fue empujando un poquito de costado cada auto gracias a Dios como se dice el impacto por cada vehículo hizo que yo fuera deteniendo el camión hasta quedarme acá es decir la decisión esa que tomaste en un segundo permitió bueno que el daño sea menor que el daño sea menor y que no tengamos días que lamentar señores pero yo le insto a la ciudadanía a todos los que me están viendo en una bajada señores por favor hagan lo posible de no andar frenando enfrente de los camiones de gran porte todos queremos trabajar llevarnos el pan de cada día a nuestras mesas y Dios sea cada tipo de trabajo hay su peligro detrás pero señores colaboremos con los camiones de pesados porque no es intencional un camionero jamás va a matar a nadie jamás señores ¿cómo es tu nombre amigo? Lucas ya que yo estoy presto ahora cualquier tipo de investigaciones y todas las casas comerciales por favor a brindar los sistemas de circuitos cerrados por favor y nuevamente una consulta el vehículo de la Toyota Beats ¿en qué parte estaba? que resultó más dañado y la verdad ya con el impacto ya no me dio tiempo pero más o menos estaba en esta fila bien echado para adelante pero empujando así los vehículos hizo que se llevara la mejor el conductor de ese rodado fue el que resultó con algunas heridas el que resultó herido pero estaba bien estaba lúcido me habló le pedí disculpas y todo bien gracias te dejo descansar gracias gracias hablamos con el conductor del camión que bueno nos explicó con detalles qué fue lo que sucedió realmente está todavía un poco choqueado por la situación pero bien comentaba que estaba circulando vamos a tratar de hacer la reconstrucción de lo que había sucedido o de lo que sucedió en este caso él venía circulando por la ruta sexta desde la curva del barrio Santa María ustedes sabrán ubicarse los que conocen este sector con dirección al casco céntrico de la ciudad de Encarnación según siempre el relato de Lucas Jacket el conductor venía circulando con dirección reiteramos al centro de Encarnación él dice que tenía un vehículo delante que venía deteniendo su marcha él transporta una carga bastante pesada y bueno tuvo que utilizar su freno en reiteradas ocasiones por el rodado que tenía delante supuestamente en un momento dado utiliza todo el aire de los frenos en este caso y se queda sin esa herramienta para poder detenerse cuando él detecta que no iba a poder detenerse tenía a su lado derecho tenía dos vehículos que estaban detrás de otros dos camiones supuestamente de gran porte y a su lado izquierdo si ya tenía otros rodados de menor porte que bueno iban a causar menor daño según la decisión que él en milésimas de segundo tomó teniendo en cuenta de que si él impactaba contra los rodados que estaban a su derecha los iba a aplastar contra los camiones que estaban estacionados delante esperando este semáforo del acceso al barrio HIP de Encarnación entonces comienza a utilizar la bocina para alertar a los otros vehículos que estaban estacionados esperando el semáforo del lado izquierdo de este camino y allí bueno logran aparentemente abrirse un poco al paso o intentar evitar el mayor daño posible y allí es cuando se produce el impacto contra estos rodados que están aquí según el relato nuevamente del conductor él comenta que aparentemente quien conducía este vehículo una persona de género masculino fue el que resultó herido aparentemente estable el vehículo si quedó inservible a raíz de la colisión los daños son impresionantes materiales pero aparentemente estaba estable fue trasladado se activaron los airbags también dentro de este rodado y bueno fue el daño a la humanidad de esta persona lo que terminó ocurriendo aparentemente y siempre según el dato preliminar no de tanta gravedad todavía todavía el tránsito se encuentra interrumpido aquí en este sector van a esperar seguramente para realizar el traslado de los vehículos después bueno estaremos verificando la identidad de las personas involucradas el conductor ya nos comunicó más o menos qué fue lo que había sucedido se lo ve lúcido sí algo shockeado y bueno él hizo también una invitación si se quiere instó a la ciudadanía a que tengan en cuenta no ponerse o a permitir el paso a los camiones de gran porte según lo que él entiende en esa parte de circular en una ruta de no ponerse enfrente y no detener la marcha en este caso de los camiones de gran porte que vienen abalanzados por la ruta y más en una bajada como se dio en esta situación hasta el momento una persona herida varios daños materiales tres vehículos involucrados un automóvil una camioneta y un camión de gran porte ahora se va a practicar el alcotés al conductor del camión quien estaba trabajando y se lo observa bastante lúcido hasta el momento y seguiremos informando luego ampliando ya con mayores detalles identidades de las personas el estado de salud de la persona herida que aparentemente vuelvo a reiterar estaba estable y fue trasladado ya a un centro asistencial para su mayor estudios análisis que debe realizarse también tener precaución al circular sobre la ruta sexta barrio Santa María acceso al barrio Chaipé porque bueno el tránsito está interrumpido no en su manera total pero sí media calzada donde están los vehículos que todavía no fueron retirados que todavía se hagan que todavía de la ruta